Saludos amigos, bienvenidos a este video. En esta oportunidad les presento las cajas o las cajas de papel toalla de 12 rollos, que es para usar el dispensador. Voy a abrir la caja para que todos puedan ver exactamente qué es lo que van a recibir cuando hagan su pedido en la página de Instagram. Bien, entonces agarramos aquí nuestro extracto, abrimos, bien, aquí tenemos uno de los rollos. A ver aquí en esta cámara como se ve, si no se ve muy bien les voy a dejar una foto de mejor resolución para que tengan una idea más clara de lo que es el papel toalla. Sirve para usar en cualquier dispensador del mercado, bueno, prácticamente en cualquier dispensador de cualquier marca. Tiene, a ver, tiene de ancho, tiene 8 pulgadas y el diámetro, también tenemos casi las 8 pulgadas de diámetro. El cono tiene 5 centímetros. Pueden usarlo, como les dije, para cualquier dispensador que consigan por ahí por la calle, prácticamente cualquiera. Hay algunos que no van a funcionar, pero en la mayoría sí. Bueno, acá, entonces, este es el papel toalla en caja de 12 rollos para usar en dispensadores. A ver aquí, señores, gracias por ver este video, estamos a la hora de estar en la empresa y que tengan todos un feliz día. Muchas gracias y hasta la próxima.